¡Escondieras con nosotros, señores! Es el Kiry, güey. ¡Vente, compadre! ¡Vengan para acá! No, nada más para que vean quién está arriba del otro, güey. ¡Ah! Al Chile. Nada más para que vean de qué lado máscara la iguana, compadre. No, bienvenido, compadre. No tengo nada contra el señor yo, porque jamás le he dicho nada. Yo nada más una vez dije que no valía para chingar a su madre, nada más. Pero de ahí para allá no dije nada. Oye, fíjate que me da gusto verlos porque... ¡No, ya valió madre! ¡Férate, espérate, güey! porque hay mucha gente que de repente los quiere ver juntos, güey saludándose no, no, no le dijo que no me gustaba el maquillaje mío no, dijo que no estaba tan bonito, o sea, no que no le gustaba dijo que como que se le sentía tenía la pinche voz acá de borracho y la chingada y todo el pelo la voz sí, eso sí eso sí dijiste un poquito que su garganta jugando, 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 pero no, qué gusto qué gusto verte el mío no oye, pero son dos personas, compadre que me ha tocado trabajar con las dos un show no, no está jubilado, güey ahorita puse una pinche USB, jaló sola a esa madre en vez de que se me estaba moviendo tú crees que estaba tocando, güey yo le veía que le movía ahí, güey yo le veía que le hacía así el bando dice que le copié el I, güey ¿sabes a quién se lo copió él? a Luis de Alba ¿quién fue el primero que lo hacía? Colopolo, güey ay, güey, Colopolo también no, no, Luis de Alba fue el máster sí será bueno yo digo que no bueno, pues de repente de repente pasa que toca en las películas, compadre en las películas ¿a quién defiendes? a esto, amigo no, no quiero depender a ni uno mira, uno es mi compañero de trabajo otro es mi invitado y tu amigo y tu amigo y tu amigo también ¿por qué no? uno es payaso y otro es alcohólico ahorita te atiendo espérame hay cosas mejores que hacer ¿cuál pinche alcohólico, güey? poquito poquito, poquito él toma poquito, güey drama, güey a ver, ese pinche payaso jota, dale un tequila a ver si es cierto no, es que él no está tomando ahorita tequila dale un pinche de este un caballo, güey y sucio y dáselo sucio, por favor no, no él no toma tequila, güey él tira ahí su trago él trae un traguito ahí pues que le tome su trago, güey total échale échale sin miedo un traguito, un traguito todo, 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 todo no, no, porque luego todo, todo, todo culo yo me vuelo alcohólico como tú y tú buen payaso como yo, güey te voy a enseñar te voy a enseñar a madrear, compadre dijo, lo voy a enseñar a maquillar lo voy a enseñar a madrear, gente, güey voy a enseñar a madrear, gente oye, es que, mira la gente los quiere mucho este, a donde van la gente va a verlos la gente, güey, ya saben pero sí los compara sí los compara mucho yo, yo lo fui a ver a México perdón, eh me salí dale, dale, compadre ¿cómo, güey? te sacaron que es otra cosa te sacaron que es otra cosa sí, me sacaron porque reclamé lo sacaron, reclamó y güey, la chingada no me gusta el show no me está haciendo reír a chingar su madre que no le gusta y lo sacaron molesta mucho a la gente no me gusta ¿cómo que los molesta? o sea, les dice pero hay veces que la gente misma le habla ven, güey ven a chingarlos acá ay, la madre voltea y le dice a un güey échamelos en el culo mañana los cago ¿qué es eso? compadre que lo diga él le parten su madre yo sí puedo decirlo, compadre la gente fíjate que me ha tocado y de veras no por defenderlo pero la gente se ríe cuando dice cosas así se lo es un estilo que no cualquiera lo trae, güey se lo aplaude se lo aplaude o sea, de que échamelos en el culo mañana los cago pásame una cerveza sí, claro que sí no, le digo al chalán tú, pásame no, no pinche menopausia la este culera chile, güey por eso ya nada le parece, güey nada le parece, compadre quiero saber algo mira, güey ya pa' que un cabrón se enoje con su vieja se enoje con su vieja quiero saber algo y salga en el pinche carro fíjate déjame platicar esto ya pa' que un güey nomás fíjate si no está jubilado o no, güey ya pa' que un cabrón se enoje con su vieja y salga a chumar en el carro y empieza a llorar y empieza a grabarse en vivo de que mi vieja me encabroné que me salí que no la querían era broma, güey a huevo, compadre pero ni siquiera lo viste o sea si lo vi, compadre significa que me sigas en mis redes, güey para copiarme todo, güey no, que la horita en el otro ¿qué era el otro? ¿cómo te enteraste? tengo una pregunta ¿a quién invitaste al programa? a ti, compadre ¿qué hace el señor aquí? bueno mira no, no, no yo le hablamos por teléfono yo le dije le contesto la raza sí, contéstale y a mí se me hizo fácil decirle vente pa' acá, güey como desmadre está chido, güey pero ya en mal pedo hablando de mi vieja tú qué, güey te vas a ir a hacer mi pueblo adelante no, no, no no es una manera tampoco es mi tierra no es mi programa pero plátano estoy aquí en un terreno plátano plátano tranquilo con eso ya con la ventana el pinche vaso ya te quieres muy verga no, no, no hombre chinga qué incómodo ¿qué? pues que se vaya, güey total se va uno se va uno y vale uno este vale por dos, güey a huevo a huevo muchachos no te asustes, mija así somos los payasos y otro pie este lo tengo chingado es que ya está en malgado este ahora sí ahora sí que empieza la diversión y que empieza el cotorreo no, no, no no van a pensar que así tratamos a nuestros invitados es rebane, güey vete es más háblalo a tu grupo también para que se vaya esta chingada no, no, no no, no esto está a todo esto sí está colmado no, no, no ya hablando en serio porque la gente está sacada de onda a ver, a ver qué pedo mira se fue se fue mi compadre está bien que se vaya porque se moleste la chingada porque va a chingomoda pero para qué avienta aquí para qué quiebra algo se enojó, güey puede cortar al niño él está chiquito sus pies sus pies le llegan bien al suelo no era el niño es el de las tumbas pero mira, güey todos tenemos problemas todos tenemos problemas ¿sí o no? mira, güey espérame agárrenlo mira, compadre pausa, señores a ver, qué pedo se fue un invitado y no estoy no puedo hacerle, compadre como que no es correcto sigamos el programa y nada quiero pedir una disculpa pero se fue solo, güey no, tú le dijiste, güey si no te gusta y le hiciste así por eso, güey pues que se aguante pues si está diciendo que bien culo estás en mi pueblo pues vas a chingar a tu madre, güey tú eras en el DF pues bueno yo me voy a la chingada me voy a la chingada, compadre es que aquí yo sé, compadre que lo haces de desmadre y que se haga el pedo a lo mejor él lo sintió muy directo, güey entonces me gustaría me gustaría que si está todavía por aquí por aquí anda no, no, a otro payaso órale a todos los chelochitos es lo mismo, güey no mames háblale a globito ya no vive, güey esta noche en verdad yo sí la vi la cara ya de que ya, güey ese pinche plátano me salió banana culo a la gente que está conectada más o menos la vida es cabrona y da vueltas ahora quién está arriba de quién culo culo la gente la gente chinga en las redes sociales beso la gente chinga en redes sociales dicen que nos odiamos güey, si nos damos un beso en la boca nos miran muy putos sí, creo que sí somos payasos somos compañeros somos comediantes la verdad es que beso de tres beso de tres beso de cuatro beso de cuatro están que arden diciendo no mames plátano chinga sin saber que somos hermanos somos compañeros soy admirador de verdad chingunga cuando tu vieja hago guacamole el hueso del aguacate ponlo a hervir cuando hierva el hueso te echo güey yo estaba como tú güey mira cabrón con el hueso del aguacate amor amor